Ay, no encuentro nada de información. ¿Quién me habla? Hola, ¿cómo vas con tu tarea? Pues un poco más, no encuentro nada de información que me sirva. ¿Y ya intentas hacer alguna búsqueda de información avanzada? No, ¿cómo hago eso? Pues mira, primero habrá una estrategia de búsqueda. Pero eso es medio complicado, ¿no? Pues de acuerdo, está mucho más sencillo si organizas la información en la tabla y utilizas comandos de búsqueda como operadores lógicos and or enough. ¿Y puedo hacer esa búsqueda en cualquier lado? Pues lo mejor es ocupar buscadores especializados. Puedes ocupar Google Académico o el buscador de la biblioteca Outlast. Ok, mil gracias. Te aviso si me sale bien. Va, ¿me dices cualquier cosa? Va, bye.